Y se lo damos en 3, 2, 1 Mierda quiere, la cosa es lo que quiere hacer los regalos Lo que van a picos y palas, pego el palo Está bien que no digas nada, eso está bien pana Pero los míos tampoco tienen la boca cerrada Y por eso miro a viento a la grada El ojo que lo ve todo, la boca que no habla nada Me quedo siempre callado y tú estás retirado Yo si cojo el fusil es otro tonto fusilado Lo pillas o no hermano, no seas agrandado Que si saco los machetes es un gordo mutilado La mamá que me bendice, los compis la pasan bien Todos los que me respaldan, también los menciono bien Lo que quieres hacer, los que pruebas tú de mi miel Y mi piba que me amas y me bendices, amén Tú la callas, si no vuelves mejor Más de pun y se siente el punche el castigador La mierda coge y recoge por la exterior Mientras tú sufres por el interior, por la interior Estás de tranqui que el pun lo tiras y yo lo noto Y es por eso que me enchicho más y que me vuelvo loco Ya saben que yo soy un fucking madafoco El que da la talla como midas oro si lo toco Es como se vuelve, claro se disuelve Y tú no me mires raro, que raro si está tu verde Estoy haciendo mi hermano esto pa' que te acuerdes Para que te diviertas, porque a mí me divierte A la gente me da toco, dice, dice que lo toco Estás hablando mucho, mucho, pero haces poco, poco Más de más de gismo roco, la presión provoco 20 años que está el verde cultivado en foco Y si te toca, loco, lo que pasa es que te abandona Tú respondes mucho, loco, pero es que no tienen tema Aunque te refuelto, yo entro en el problema No entras en el problema para pedir socorro Enciendo el foco con la luz pincha pa' pincharme los porros Lo pillas o no, tranquilo que me lo ahorro No pongas cara de zorra, inteligencia de zorro Son cosas muy diferentes, yo no tengo patente Te dejo el pelo liso, panten, cuando me pongo enfrente Novedoso hermano, que yo soy el teniente Te estás riendo porque soy mejor que tú, mi gente Todo el mundo se lo damos en 3, 2, 1 Me encanta que te diviertas, yo también me divierto Por eso el día de antes de la Red Bull me presento El día de después de la Red Bull me presento A mí me gusta rapear, no ganar todos los eventos Oye hermano y hermanito, ¿sabes por qué no presento? Porque laburo mi hermano nueve horas con lamento Lo que pasa no me conoce y te pones serio Ya veo que se apoderan de ti todos los nervios Está bien que trabajes nueve horas Gente que trabaja quince porque tiene nueve brodas Y hay gente que dice que trabaja veinte No tienen patente, solo siguen nueve modas Los que trabajan las nueve horas, los que vienen todo demora Los que faltan que lo ahorran, los que siempre se demoran Hermanito, he trabajado en dos trabajos a la hora Cogiendo un café solo pa' una noche a solas Un café solo pa' una noche a solas Sintiéndome solo en el campo de amapolas Pero me sentía broda En un callejón oscuro veo lásers Ha parecido Yoda No me joro Si ha parecido Yoda, ponte el yodo Lo que pasa a mis hermanitos no demoro Con los míos codo a codo Contra el tipo, contra todo Está bien, dice Si aparece Yoda, ponte el yodo Pero el yodo es pa' el cora Tú lo usas pa' los codos Es muy diferente, brother Yo no lloro ¿Has visto la rabia que tengo? Toda la evaporo Yo sí lloro Pero soy músico ¿Te enteras? Me encanta la música hasta que me muera La música hasta que me muera Hasta que el corazón se me pare o ella me lo mueva Está bien que tú seas músico Está bien, pero yo rapeando soy único Mi madre también es música y yo músico Y si ella canta, pongo el tema en acústico Me encanta que lo pongas en acústico Pero todo tu lírico me suena patético Exhibicionismo ante todo el público Una falsa promesa busca el éxito No pasa nada, bro Pilla bien la pista Que demuestro con el hip-hop Estoy que saco las chispas Estos son los raperos de ahora Que se enciaquejan de enseñar las tetas En playas nudistas Última Ah, Tate ¿Te parece extraño? No, es de ahora Llevo desde 15 años Todo me conoces ¿No te parece raro? La diferencia loca es que yo nunca me comparo ¡Cieeeeen! ¡Oh! ¡Batallón! 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 ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Batallón! A mi izquierda KXI A mi derecha Air Force En 3, 2, 1 ¡Pasa Air Force! ¡Que hay un fuerte río para KXI! ¡Batallón! ¡Batallón!